Muy buenos días a todos, bienvenidos al webinar de hoy, donde estaremos hablando de cómo vender Geotab de forma consultiva, donde veremos que durante la situación del COVID-19 el proceso de venta se ha ido transformando. Los clientes van a ser mucho más selectivos y analíticos para tomar decisiones. En una venta consultiva se asesora al cliente para definir en conjunto el servicio o producto adecuado para sus necesidades, para que esté satisfecho y como consecuencia vuelva a comprarlo. De esta manera se consiguen dos relaciones, una relación win-win, donde ambas partes salen beneficiadas en el intercambio, y una relación a largo plazo, que sería la fidelización. Antes de iniciar, recuerden que en el chat pueden ustedes poner sus preguntas, las cuales serán respondidas al final de la presentación. Hoy con nosotros tenemos a Paola Buendía, Learning Consultant de Latinoamérica, y José Ignacio Guerra, Partner Account Manager de Chile. Y yo como moderadora, Nicole Bobeljupski, Resolar Training Intern. Muchas gracias, Nicole. Gracias. Entonces, el día de hoy veremos cómo parte la agenda, la diferencia entre venta consultiva y venta transaccional, la estrategia para hacer una demostración efectiva con los prospectos, cuáles han sido las objeciones más comunes que hemos visto en Latinoamérica y cómo manejarlas. Veremos también argumentos con base en el perfil del prospecto y, por último, el seguimiento post-venta. Bien, entonces, hay una consultoría en Norteamérica que se llama Archive Global, que ha hecho una descripción de cuál es la diferencia entre la venta transaccional y la venta consultiva, ha definido los perfiles de vendedor o, digamos, de vendedor consultivo versus el vendedor transaccional. Y, sobre todo, ha hecho la diferencia entre la efectividad en ventas cuando hacemos una venta consultiva. Entonces, ¿cuál es la venta transaccional tradicional? Pues son relaciones a corto plazo que se basan más bien en lo que yo puedo ofrecer, en las cosas que tiene mi producto, mi servicio. Tengo clientes que necesitan algo que yo vendo y yo se lo proporciono, le indico cuáles son las características del producto, el precio y, básicamente, esa relación es más a corto plazo. Por otro lado, tenemos la venta transacción, la venta, perdón, consultiva. Y, básicamente, a lo que, digamos, a lo que va a esta consultoría es a desarrollar habilidades en los vendedores, en los ejecutivos comerciales, para que sean capaces de dar el salto, dar el salto desde una venta transaccional a una venta consultiva. El primer nivel, y aquí identifica cuatro niveles de venta consultiva. El primero es el identificador de necesidades, y creo que aquí muchos nos identificamos con este perfil, que busca ganar-ganar, identificar necesidades y adaptar las soluciones que se tienen para ese cliente, para cubrir esas necesidades. Ese es el identificador. El siguiente nivel es el experto ingenioso. Este nivel, las características, son que ya cuenta aparte con experiencia en la industria. O sea, no solamente identifica las necesidades del cliente y adapta la solución, sino que también identifica y conoce qué es lo que está pasando alrededor de la compañía, alrededor de esa industria, que puede llegar a afectar positiva o negativamente a ese cliente. Para, obviamente, satisfacer esas necesidades. Entonces, de pronto, si hay una nueva legislación, si hay un nuevo cambio en las leyes, cambio en el mercado, también incorpora esas, digamos, esas variables a lo que va a ofrecer al cliente. Siguiente nivel es el compañero leal. Es la persona que ya tiene un conocimiento profundo del cliente a lo largo del tiempo. Esto no se construye de la noche a la mañana, ¿verdad? Digamos, esto ya lleva mucho más tiempo, ya una relación de varios meses, años inclusive, donde ya se conoce muy bien a la empresa y a la industria. Y se llega a tal grado que el, el, digamos, el ejecutivo comercial es visto casi como un colaborador más de la organización. Y el siguiente nivel, digamos, el top al que, al que se espera llegar por cualquier ejecutivo de venta es el nivel de asesor de confianza o trusted advisor. Este trusted advisor descubre y satisface las necesidades críticas. Es decir, ya no tiene que llegar el cliente conmigo a contarme la historia de cuál es su dolor, cuál es su necesidad, sino yo conozco a tal grado y estoy tan involucrado con, con el cliente y conozco el mercado, conozco la industria que yo identifico ya, descubro y, y de, y de, y de alguna forma también priorizo cuáles son las necesidades críticas y, y doy opciones para satisfacer esas necesidades. Aquí ya es un nivel de involucramiento que ya es a un nivel de asesoramiento y asistencia. No solamente tema de, bueno, mira, tengo este producto, servicio, creo que te puede ayudar, sino que yo también proveo un asesoramiento en función del conocimiento que tengo ya de la organización. Entonces, aquí yo les pediría que hicieran una evaluación de en qué nivel consideran ustedes que se encuentran, ¿no? Y qué les, qué les haría falta para llegar a este nivel de trusted advisor, asesor, asesor de confianza. Ahora, ¿cómo han cambiado las ventas con, con esta pandemia que hemos vivido desafortunadamente y que sí ha impactado? No solamente en, en, bueno, en el hecho de algunos, algunas industrias se vieron muy afectadas negativamente, otras crecieron, otras crecieron gracias al, al tema de COVID. Eh, pero también la forma de hacer ventas ha cambiado. Eh, el aumento en la adopción digital, eh, ya ha presentado una oportunidad ahorita. Eh, no sé si ustedes lo han, lo han detectado, me pueden escribir ahí en el chat. El cambio hacia las ventas virtuales hacia, hacia tener ya reuniones, eh, a través de, de este tipo de medios, eh, conferencias, etcétera, ya, ya ha cambiado totalmente. Eh, anteriormente, por ejemplo, si hacíamos, eh, una o dos visitas al día, ahorita podemos tener cuatro o cinco reuniones online donde podamos, podemos discutir con diferentes clientes, ¿no? Inclusive pueden estar más personas en la reunión. Eh, y, y bueno, básicamente lo que se ha visto con este cambio hacia las ventas o hacia el proceso de venta de forma virtual es que ha ayudado a las organizaciones a reducir su costo por visita, bueno, los traslados, el tiempo, el, eh, los trayectos, eh, ampliar también el alcance, como les mencionaba, a tener más visitas en un solo día y a mejorar la efectividad. Eh, porque, bueno, eh, no sé si se han dado cuenta, pero ahora el tiempo, eh, se reduce bastante. Pasan los días, eh, pues, de alguna forma se logra más en menos tiempo. Por eso es el tema de la efectividad. Entonces, eh, aquí tenemos algunos resultados de la encuesta de McKenzie, eh, que se hizo a inicios del año y, y tenemos varios datos interesantes. Entre el 70 y el 80 por ciento de los tomadores de decisiones ahora mismo ya prefiere interacciones remotas. Claro, nadie se quiere, o nadie se ha querido, bueno, pues, eh, arriesgar a, a salir, a tener reuniones y, bueno, definitivamente que, eh, pues, se ha tenido que tomar la decisión de, de sí o sí hacer negocio, así, eh, a distancia, ¿verdad? La creencia en la eficacia de lo digital ha cambiado. Anteriormente era, no, bueno, pues, eso de lo digital, pues, sí, sirve, pero el, la interacción cara a cara siempre va a estar. Pero, claro, nadie, nadie esperaba que, eh, pues, la pandemia nos, nos restringiera a tal nivel, eh, pues, esa interacción que la gente ya empieza a pensar en que, bueno, si es buena opción, si creo que sea eficaz, creo que hasta hacemos más, eh, podemos ver más desde el punto de vista del del cliente, podemos ver más proveedores en poco tiempo, eh, y, bueno, en ese sentido, en Estados Unidos creció un 9%, esa creencia en, en la eficacia de lo digital. En Brasil, un 19% eh, de, de crecimiento en esa, eh, en esa visibilidad de, 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 en esa creencia o percepción de que lo digital es, es mejor. Las compras en grandes cantidades y de pronto se piensa que, eh, no se van a tomar decisiones fuertes de inversión fuerte, eh, es, es incorrecto, ¿no? Cerca del 27% de las ventas, recuerden, esto es más, eh, Norteamérica, pero sí, sí se hicieron encuestas también en, en Latinoamérica. En general, de forma, de forma, de forma global con, con, con las personas encuestadas de las, de las organizaciones, ha crecido un 27% eh, esas compras en, en, de, de grandes cantidades, entre medio millón y un millón de, de dólares se hace a través de online. Las ventas remotas son tan efectivas como las presenciales. Este es también una, un cambio que se ha visto, que se vio tras la encuesta. El incremento en la venta, ha sido un 75% en la prospección, un 76% de forma remota. La interacción digital para ventas a través de videoconferencia también ha crecido un 41% y de chat, que a veces pensamos, bueno, por el chat no se toman decisiones, pero ha sido también a través del chat un 23% de crecimiento. 40% de los tomadores de decisiones esperan, y este es importantísimo, esperan que el CAPEX y el OPEX se incrementen en al menos 15%. Esto es, ¿por qué? Porque al, digamos, al, al estar en un, en un ambiente de, de turbulencia, de, 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 de no saber qué va a suceder, ¿no? Pues las, las, las empresas han decidido, decidieron en su momento, 2020, esperar hacer inversiones. Pero claro, ya ahorita que está bajando, pues la cantidad de, de, de personas contagiadas, que está, que están abriéndose las fronteras, el 9 de junio ya abrió Europa, Estados Unidos ya está casi por terminar su proceso de, de, de vacunación. Y, y bueno, así Latinoamérica también se ha visto ya que han, que han reducido los, los contagios. Entonces, ¿eso qué hace? Que, bueno, pues se vea ya un ambiente más de, de estabilidad y las empresas empiecen ya a ver dónde, dónde colocan sus inversiones, ¿no? Como, como finalmente ya liberan esos recursos y empiezan a, a movilizar el, el dinero en sus inversiones. Bien, bueno, pues esto a grandes rasgos con, con el tema de, de la encuesta. Me gustaría saber sus comentarios en, en el chat y vamos a hablar ahora de la importancia de la información. Adelante, Nacho. Muchas gracias, Pau. Efectivamente, ahora pasamos ya a, a ir un poco más a, 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 a temas específicos relacionados a los clientes. Cómo abordar eventualmente, eh, oportunidades de negocio, nuevos clientes, nuevos contratos, renovaciones incluso, de una forma más consultiva, como, como hablaba Paola al comienzo, de forma más, más teórica. Cómo, cómo aplicar todos esos conceptos, ese cambio a, de una venta transaccional, transaccional, perdón, a una venta consultiva. Se puede ir reflejando simplemente en cosas que ustedes pudiesen decir, las hacemos, no las hacemos siempre, a lo mejor las hacemos para grandes oportunidades, big deals, eh, y no necesariamente para todos los clientes. Claramente esto es un tema que, eh, que lleva más tiempo, eh, por lo tanto, también es una, una priorización que ustedes deben hacer, eh, en su cartera de clientes, sin duda. Eh, hay oportunidades que, que sin duda justifican, perdón, justifican, eh, un, 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 qué sé yo, eh, utilizar más tiempo en esas, en esas oportunidades y en otras, claramente, eh, 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 dependiendo también de la potencialidad de estas, eh, hay que, hay que, hay que hacerlo más rápido. Entonces, eh, por ejemplo, si nos enfocamos en la empresa, todavía no en los perfiles dentro de esa empresa que son los contactos, es importante siempre entender el tipo de empresa, en qué industria se mueve, eh, el rol dentro de la empresa, eh, del contacto que tenemos actualmente, es su nivel de decisión, qué productos o servicios eventualmente ellos, 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 ellos utilizan, eh, constantemente y estar interesados dentro de nuestra propia cartera de productos y servicios. Eh, también es importante entender el organigrama de empleados, realmente estamos hablando de gran empresa, de mediana empresa, eso ustedes en Telefónica lo tienen súper carterizado, por lo tanto, son cosas que, que hay una base de, de información interesante e importante que, que se utiliza. Probablemente toda esta primera columna, eh, eh, está, eh, eh, medianamente, eh, clara desde un comienzo, eso es una tremenda ventaja para, 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 para los tomadores de decisiones y para ustedes como, 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 como ejecutivos de venta. Eh, en empresas más pequeñas, eh, no necesariamente ese, ese conocimiento de la industria y de los clientes es tan importante o tan, o tan grande, tan, tan transversal. Luego, luego, eh, dado que estamos hablando de la solución de Geotab, eh, nos enfocamos en temas de flota, sin duda. ¿Qué tipo de vehículo, la marca, el modelo, el año, el tamaño de la flota? ¿Cuántos de esas flotas ese cliente realmente tiene conectados a algún tipo de solución digital? ¿Y cuáles no? Eh, ¿cuál es el potencial de crecimiento? No solo en nuevos vehículos, sino que en la penetración de soluciones digitales, eh, hacia vehículos que, a lo mejor, históricamente, ese cliente no le ha interesado o tampoco, eh, ha visto la justificación de conectarlo. ¿Qué uso se le dan a los vehículos? Nosotros, nosotros le llamamos a eso la vocación, eh, dividimos, la verdad, en, 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 en una, en una lista larga de vocaciones, qué tipo de uso, última milla, largos viajes, viajes medianos, carga pesada, hay, hay una lista larga de perfiles de uso de los vehículos de una flota comercial. Luego, la experiencia previa de ese cliente con, eh, soluciones de GPS, telemetría o ya telemática o, o podríamos decir, gestión avanzada de flota. Entonces, también entender contra quién competimos, qué cliente tiene, o sea, perdón, qué proveedor tiene, eh, este cliente o este potencial cliente actualmente, cuál es la competencia. ¿Cómo nos vemos nosotros actualmente enfrentados a esa, a esa competencia? Sabemos que en Latinoamérica, eh, el mercado, el ecosistema de, eh, proveedores de soluciones del nicho de la gestión de flota, eh, la verdad es que es súper, súper, eh, variado. A diferencia de Norteamérica, eh, Estados Unidos y Canadá, me refiero, y Europa. Eh, de México hacia el sur hay una, hay una alta competencia, diríamos nosotros. En Chile en particular, eh, tenemos infinitas, podemos levantar una piedra, decimos nosotros, y nos encontramos con un problema de telemática, perdón, de telemetría. Entonces, es importante entender contra quién competimos, si esa competencia, eh, es a nivel solo de precio, cómo somos capaces de destacar las características diferenciadoras de nuestra solución. Y, eh, ya también, la zona geográfica donde opera, también es importante, sobre todo, en nuestros países que, eh, tenemos pérdidas de cobertura, tenemos, eh, pérdidas de servicio de, eh, red celular, dentro de, eh, el mismo país. Entonces, ahí también es importante, hay algunos clientes que se puede destacar muy bien, y puede ser una característica súper diferenciadora, eh, la SimCard Global, por ejemplo. La siguiente columna, por favor. Exacto. Luego, ya entendiendo esas dos primeras columnas, nos vamos a temas más, 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 ya detallados. Cómo toda esa información de ese cliente nos permite, eh, hacer un análisis previo. Sin necesidad, incluso, de habernos reunido con el cliente, ya podemos entender, o al menos predecir, cuáles son los principales indicadores que ese cliente estaría interesado en visualizar, los procesos a mejorar, cuáles son las problemáticas y retos de esa industria, eh, de la que el cliente es parte, cuál es el impacto que ha tenido el, 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 la pandemia en esta industria y, en particular, en este cliente. Las funcionalidades clave de nuestra solución, eh, que le permiten a él cubrir las necesidades de arriba, y cuáles pilares de Giotap son los indicados para este cliente. Ustedes saben que tenemos, tenemos seis pilares, cada uno de esos pilares, más, también están, están mezclados entre ellos, en el sentido de que se, se, se complementan muy bien, eh, por lo tanto, hay muchísimo que, que se puede conversar con un cliente, podemos estar un par de horas sin problema, eh, mostrándole características, pero lo importante es enfocarnos, eh, e ir directo a las necesidades, a los dolores, decimos acá, de ese cliente, eh, para que rápidamente ese cliente, o ese potencial cliente, eh, entienda, eh, de forma autónoma, cuáles, cuáles, cuáles son las características que, eh, nuestra solución le ofrece y que la competencia no. Luego, cómo todo esto lo enfrentamos o lo enfocamos para una demostración. Acuérdense que, para nosotros, nosotros recomendamos siempre, eh, en una, en una reunión con clientes, guardar suficiente tiempo y siempre considerar hacer una demostración de la plataforma. Parte, parte del proceso de venta consultiva, eh, desde el punto de vista de IOTA, eh, es muy importante poder, eh, focalizar e, e incluso, fundamentar el acercamiento a un cliente, eh, en la demostración de la solución. Eh, es mucho más importante poder mostrarle al cliente cosas que, como decía en la salida anterior, ya, ya nosotros entendemos o predecimos que a ese cliente le interesan poder mostrárselas con data real, con datos reales, no, no de, eh, algún cliente final eventualmente, todos, todos, todos ustedes, todas las operaciones de telefónica tienen una base de datos, eh, piloto o una base de datos interna que se utiliza para, para mostrar, eh, o para hacer demostraciones a clientes. Entonces, incluso con esos datos que no necesariamente representan un perfil de uso, eh, que, que sea de las características del cliente o del potencial cliente, aún así, esa información es muy rica para poder mostrarle al cliente, eh, cosas reales. Entonces, si conocemos su negocio y conocemos sus necesidades, ya lo decíamos anteriormente, conocemos su giro, conocemos sus problemas históricos, eh, insisto, sin necesidad eventualmente de haber conversado primero con ellos. O sea, si se puede hacer una reunión previa, mejor aún. Pero, pero las, las necesidades particulares de todas las industrias, de todos los perfiles de los clientes, se pueden, se pueden predecir, se pueden investigar previamente. Conocemos también cómo operan esos clientes, al menos, al menos en, en, en temas, en temas generales y transversales a cada industria. Eh, y a partir de eso podemos identificar al menos tres funcionalidades de nuestra solución que, eh, nosotros, nosotros podríamos apostar que son parte de las prioridades de estos clientes. Obviamente, si, si ya estamos bien arriba dentro de la cadena o de la escala que mostraba Paola al principio de venta consultiva, claramente todo esto lo tenemos, eh, absolutamente, eh, claro desde un comienzo. Somos casi un partner, casi parte de la empresa del cliente. Entonces, somos un consultor, somos un asesor. Sin embargo, si estamos al comienzo de la, de la escala de la venta consultiva, sin duda alguna, para cada potencial cliente hay que hacer este trabajo. Que nos permita, finalmente, ¿cuál es el objetivo? Identificar funcionalidades a mostrar en la plataforma. Eh, y que nos permita también identificarnos con la audiencia. Poder entender quién es la persona que tenemos al frente en estas, en estas ventas digitales, ventas remotas. No, eh, usualmente nos vamos a reunir con más de un contacto. Eh, tenemos más penetración en ese sentido. Eh, entonces es importante entender cuál es el rol de cada uno. Y cómo estas funcionalidades, eh, se ven enfocadas desde el punto de vista de ese contacto. No solamente cómo nosotros creemos que hay que mostrarla, sino que también cómo nosotros entendemos que esos perfiles de esos contactos que están en la reunión, eh, entienden o utilizan la información que estamos mostrando en el día a día. Es muy distinto, eh, un gerente de compras o un gerente de recursos humanos, eh, a un, a un, a un especialista o un responsable de operaciones. Podemos estar mostrando la misma, el mismo reporte de consumo combustible o de, o de ranking de conductores y, y desde el punto de vista de cada uno de ellos, eh, el valor que esa información representa es completamente diferente. Eh, el, el, el gerente de recursos humanos lo va a enfocar en términos de cómo él, eh, o cómo ella, eh, maneja, gestiona su, su, su recursos, en este caso los conductores. Eh, sin embargo, eh, a nivel de operaciones, eh, probablemente el ranking de conductores, eh, obviamente se va, se va a enfocar, eh, y genera valor, eh, desde el punto de vista de la seguridad, de la flota, de los mismos conductores, de la mercancía. Entonces, eh, es importante entender eso. Y finalmente, eh, hacer pruebas. Siempre es importante hacer pruebas. Entonces, identificar vehículos, reportes interesantes, cosas que hayamos construido eventualmente con la, con la base de datos de otros clientes. Podemos precargar esos reportes, que son en Excel, eh, eventualmente, eh, anonimizar la, la información que, que identifique algún, algún conductor o algún vehículo en particular y a la empresa. Y podemos mostrar también, eh, cosas interesantes, eh, que, que realmente tengan sentido para el cliente. Eso es lo importante. Mostrar casi como que la solución fuese hecha a medida de ese cliente. Esa, esa es la, el principal objetivo. La siguiente slide, por favor. Y ya yéndonos, esto, esto, los que han, los que han participado de nuestros programas expertos, lo hemos conversado, eh, es súper importante tenerlo, esto, clarísimo, porque son tips súper, súper específicos, súper fáciles de, de dominar y entender, y que permiten, eh, sin duda alguna, eh, asegurar que la demostración es enfocada, que no vamos a perder la atención del cliente y que vamos a sacar el máximo provecho de esa media hora, probablemente, o veinte minutos que, que guardemos para una demostración, eh, con, con mucho perfil del, del potencial cliente. Entonces, eh, ¿cuáles son los tips que nosotros recomendamos durante una demostración de la plataforma? Primero que todo, eh, ¿qué no hay que hacer? Es explicar menú por menú de nuestra plataforma. Para los que la conocen bien, la plataforma es inmensa. Tiene una infinitud de información, eh, y muchísimos, eh, módulos y menús. Por lo tanto, si nos dedicamos a hacer una demostración que, que está más enfocado a la experiencia de uso en general de la plataforma, eso no es lo que tenemos que hacer. Eh, la capacitación de experiencia de uso y de cómo se usa la plataforma es para un cliente ya, ya, ya adjudicado, por decirlo de alguna forma. Eh, que tiene que entender, ese administrador de flotas o ese gestión, gestor de flotas, tiene que entender cómo funciona. Pero para, para, eh, captar el interés de un potencial cliente, no podemos gastar ni un minuto en explicar los menús, sino que ir directo a presentar estas tres o cuatro funcionalidades clave. Ese es el foco. Ir directo a las necesidades del cliente. Luego, si el cliente en la demostración tiene dudas, eh, eh, entable una conversación con, con ustedes como ejecutivos de venta, eso ya es un, es una demostración de que, de que la demostración, valga la redundancia, la demo, está teniendo efecto. Que el cliente está interesado, que está interactuando con ustedes. Siempre es importante interactuar. No transformar la presentación, la demostración en un monólogo. Eh, parar, hacer pausas, preguntar, involucrar al cliente. La siguiente, eso, la siguiente recomendación de que no hay que hacer. También lo hemos dicho, insisto, los que han participado en el programa de expertos, lo han escuchado mil veces. No mostremos el mapa como principal característica. Eh, ustedes saben, los mapas, todas las plataformas, hasta la más básica, tienen la capacidad de mostrar los vehículos, eh, con el ícono que sea, en un mapa, eh, qué sé yo, de geográfico, satelital, el que fuese. Esa no es la principal característica de nuestra solución. Nuestra solución no se basa en que un cliente esté mirando 24-7, la plataforma. Al revés. Nuestra plataforma, nuestra solución está orientada a la entrega de información. Información valiosa. Entonces, es importante, lo que sí hay que hacer es mostrar los beneficios y las diferencias, y las características diferenciadoras de la plataforma. Nuevamente, volviendo al primer punto. Presentar otras, cuatro funcionalidades claves. Ir directo a eso. Cómo esa información que recogemos en la calle, en los vehículos, eh, rápidamente nosotros la podemos desplegar y mostrar de una forma que genera valor. Eso es lo importante. Y de forma estándar. O sea, se conecta un vehículo e inmediatamente nosotros empezamos a mostrar, a hacer recomendaciones, a entregar información valiosa, que permita tomar decisiones. Esa es la clave. No mostrar información por mostrarla. Eso es súper relevante. Y eso es una de las principales diferencias que nos posiciona como una solución de gestión de flotas avanzada y no una solución de GPS o de gestión de flotas estándar. Eso es súper importante. La siguiente. Tampoco, insisto, esto es parecido al primer punto. Perder tiempo en crear un reporte desde cero, una ruta o una regla, que sí puede tener un buen objetivo, que es mostrar la flexibilidad de configuración de la plataforma. Aún así, para una demostración, para captar el interés de un cliente, no podemos perder tiempo en eso. Eso es más parte de una capacitación de uso de un cliente existente o adjudicado. Por lo tanto, nuevamente, hay que ir directamente a las necesidades, a los dolores de ese cliente. Lo que sí podemos mostrar, ya lo dije anteriormente, son ejemplos listos. Reportes cargados, vehículos, rutas que ya tengamos cargadas, que realmente muestren, insisto, información valiosa. No perdamos tiempo en configurar, porque a veces incluso la plataforma se demora más de lo que nosotros esperábamos en cargar, tenemos un problema de conectividad, el reporte no cargó, y eso finalmente lo que hace es generar dudas, más que capturar el interés. También es importante, justamente, si dentro de ese perfilamiento del cliente y de los contactos que están en la reunión, nosotros entendemos que ninguno o el promedio no domina los conceptos técnicos, no usemos conceptos técnicos. No hablemos de acrónimos, no hablemos de cosas que nosotros entendemos que el cliente no domina. Hablemos de cosas específicas que para él tengan sentido, efectivamente, usar lenguaje de negocio. Usualmente las reuniones iniciales son con tomadores de decisiones o las reuniones finales con el tomador de decisiones. Y con un tomador de decisiones no necesariamente tenemos que hablar de temas técnicos. Si dentro de la reunión hay un contacto que tenga responsabilidad técnica y que nosotros sabemos que influye sobre el tomador de decisiones, claramente podemos hacer un guiño a ese contacto técnico y mencionar un par de conceptos que eventualmente para él tengan sentido y que generen una diferenciación. Pero en el gran promedio tenemos que usar lenguaje de negocio, sí o sí. Tampoco podemos mostrar reportes por defecto porque no necesariamente capturan el interés y tampoco están enfocados en las necesidades del cliente. Nuevamente, tenemos que ir a las necesidades, a los dolores. Y cuando toque, mostrar características diferenciadores e interesantes, características que realmente capturan el interés, nos vamos directo a los reportes top. ¿Cuáles son los reportes top? Ya lo decíamos, el ranking de conductores, por ejemplo. Ese reporte es magnífico. Podemos incluso precargarlo e irnos a mostrarlo en detalle, porque es un reporte que es sumamente interesante, sumamente flexible y que genera mucha información útil para tomar decisiones. Reporte también el de mapa de calor, por ejemplo. Temas de analítica de datos, el Analytics Lab, son cosas interesantes. Pero que si no los dominamos antes de la reunión, si no nos sentimos cómodos como ejecutivos de venta, en esos conceptos que se muestran, en la información que muestran esos reportes, tampoco los usemos. Es importante eso. Vámonos a atacar los dolores del cliente, a presentar las tres o cuatro funcionalidades claves, siempre que las sepamos dominar bien, que las mostremos con comodidad, con, qué sé yo, de forma fluida. Tampoco forcemos nuestra propia reunión con temas que no dominemos bien, porque incluso es peor mostrarse poco, dominar poco, perdón, las características, y generar más dudas que temas concretos. Y finalmente, lo que yo les decía, no transformemos la presentación en un monólogo, hagamos interrupciones, pausas, involucremos al cliente, hagamos preguntas si es que ellos no preguntan. Es súper importante. En algunos de nuestros países, en Chile, por ejemplo, el cliente en las presentaciones, la gente no está acostumbrada a hacer muchas preguntas. Entonces, usualmente las reuniones con clientes, las presentaciones se transforman en un monólogo. Y aún así pueden ser exitosas, pero nos arriesgamos a no saberlo hasta el final. Siempre es importante involucrar al cliente, hacer pausas, preguntar. Y ahora le doy el paso a Pau para que siga con el tema de las objeciones. Muchas gracias, Nacho. Bueno, pues todos en algún momento nos hemos enfrentado con las objeciones, ¿verdad? Y lo importante es saber que las objeciones nos ayudan a obtener información del cliente. Y son una oportunidad para saber qué es lo que piensan, cuál es su preocupación, cuál es su problemática, qué conceptos erróneos tienen, digamos, como idea que los hace pensar en que quizá lo que estoy promoviendo, lo que estoy ofreciendo, no se ajusta a sus necesidades. Entonces, una vez conociendo esas ideas, preocupaciones, pues nos va, vamos a poder manejarlas mejor, poder identificar cuál es esa preocupación y poder dar una buena respuesta. Ahora mismo con todo lo que ha sucedido de la pandemia, bueno, los clientes van a ser mucho más selectivos. Ya vimos que pronto o ya se está viendo que ese CAPEX, ese OPEX que estaba latente, que estaba ahí, digamos, esperando a ser utilizado, ahorita ya se están abriendo las empresas a hacer inversiones. Entonces, van a ser mucho más selectivas las empresas en qué es lo que van a comprar, a adquirir. Resolver esas objeciones de forma asertiva nos va a ayudar a cerrar la venta, ¿no? Entonces, ¿cómo respondemos a esas objeciones de forma asertiva? Primero, validemos la objeción. Es correcto lo que piensas, la preocupación, la problemática que me estás compartiendo, es válida, es válida. Quizá no sea correcta, pero yo, bueno, valido que tengas esa preocupación. Demos una referencia, demos información, demos datos y finalmente vayamos al siguiente paso. Esos datos, esa referencia nos va a ayudar a proporcionar información al cliente que le va a ayudar a mitigar, a mitigar esa idea, esa preocupación o concepto erróneo que tengan. Entonces, ¿cuáles son las objeciones más comunes en Latinoamérica con las que hemos visto que nos vamos a enfrentar? Principalmente temas de seguridad, yo le llamo inseguridad, en las carreteras, ¿no? Todo mundo lo hemos vivido, hemos escuchado, por ejemplo, el norte de Chile que se ha incrementado, las fronteras, en México, pues la parte norte, en Bajío del país, el robo de combustible o temas de combustible para poder ver esa información y la escalabilidad con pymes. Entonces, quizá algunos países más que otros no estén tan enfocados en el tema de las pymes, pero habrá otros que sí. Entonces, mucha de la preocupación es, bueno, pues es que esta herramienta la utilizan grandes empresas, grandes corporativos, pero mi empresa es pequeña, ¿cómo voy a utilizar este? o ¿cómo voy a poder, digamos, tener acceso a una herramienta de este estilo de telemática como Geotab? Entonces, veamos rápidamente algunos ejemplos de cómo contestar estas objeciones. La primera, somos una pequeña empresa, solo trabajamos localmente. Bueno, recordemos, las tres fases del manejo de objeciones, es validar, dar una referencia, dar datos e ir al siguiente paso. Entonces, en el primer punto, validar. Estamos de acuerdo que es un concepto que obviamente puede ser una preocupación grande para los clientes. Oye, bueno, es que yo nada más tengo 5 o 10 vehículos, no entiendo cómo puede ser esta empresa para mí. Me han enseñado ejemplos de que Telefónica lo tiene, empresas muy grandes tienen esta herramienta. Recordemos que, en este caso, validar la objeción del cliente, indicar, es totalmente válido su comentario. Muchos clientes tenían esa misma preocupación al respecto de Geotab, pero muchos de nuestros clientes tienen flotas similares a la suya. De hecho, en Latinoamérica, el promedio del tamaño de flota es de 39. En toda Latinoamérica. Claro que sabemos que hay empresas muy grandes, empresas también pequeñas, pero el promedio de vehículos conectados por base de datos es de 39. Entonces, imagínense con ese dato, pues, sí entran bastante bien empresas pequeñas. No tanto así con Estados Unidos, por ejemplo, que llega el promedio a 150 vehículos conectados por base de datos en promedio. Bien, entonces, la referencia a la mayoría de nuestros clientes, esto es lo que justo les acabo de comentar. La mayoría de nuestros clientes tienen una flota con menos de 15 vehículos y operan en un radio de 100 kilómetros desde sus oficinas. Entonces, ya teniendo ese dato, pues, obviamente, ya es una información que hace cambiar el sentido del mensaje hacia el cliente, cambiar su percepción respecto a quiénes pueden y no utilizar Geotab. Yo les he comentado en los entrenamientos, clientes que tienen 2, 3 vehículos conectados versus clientes de 10,000, 80,000 vehículos conectados, ambos utilizan el mismo dispositivo y la misma plataforma. Esto hace Geotab una plataforma escalable. Y, finalmente, ir al siguiente paso. Siempre preguntar, hacer referencia a alguna solución que nosotros podamos ofrecer respecto al tema de pymes, respecto a la preocupación que ya el cliente en algún momento me indicó, cómo impactaría su negocio si yo le digo que puede o tenemos empresas que han disminuido el costo de combustible, que han disminuido los accidentes. Entonces, ahí ir al siguiente paso y engancharlo con algún comentario que pueda ser atractivo para él. Lo intentamos antes y no funcionó. Yo ya intenté, yo ya tenía GPS, yo ya tenía telemetría. Pues, la verdad es que no me hace ningún cambio, no me representa ninguna ventaja. Aquí siempre es importante saber para aquellas empresas que ya han utilizado o tienen actualmente alguna herramienta de GPS o telemetría, siempre obtener más información, saber cómo es que la usan, qué datos obtienen y también, recordemos que si no es telemática, no están obteniendo datos de motor. Y si no están obteniendo datos de motor, no están obteniendo datos del vehículo, no pueden disminuir consumo de combustible de forma efectiva, no pueden reducir accidentes porque no saben cómo está manejando el conductor, no saben si lo que gastan de combustible es realmente o fue realmente llenado en el vehículo para efectos del uso de la compañía o si también están cargando combustible para otros vehículos de los amigos del conductor. Entonces, así como eso, hay muchos ejemplos de datos que no podemos registrar si no tenemos telemática. Entonces, siempre recordemos validar el comentario del cliente y dar referencia. Dar referencia hoy en día y principalmente las empresas que se dedican, por ejemplo, al transporte, al comercio electrónico, al manejo de alimentos, bebidas, son las que han visto incrementada su operación. Y hoy en día, si no tienes tecnología, si esas empresas no se hubiesen migrado, las que realmente vieron una ventaja en este tema de la pandemia, si no utilizaran tecnología, no pudieran avanzar, no pueden adaptarse, no pueden mejorar, no pueden disminuir sus costos, disminuir accidentes. Entonces, esto es importantísimo como una referencia. Y recuerden, ir al siguiente paso, hacer una demostración, proponer un piloto. Ya vamos a ver más adelante con Ignacio ese tema de pilotos. Y bueno, así tenemos algunos otros. Gracias, pero no estoy interesado. Siempre recordemos los tres pasos, validar, dar una referencia, dar datos y ir al siguiente paso. Me gustaría ir al, obviamente también, cuánto cuesta. Esa es una pregunta que normalmente no contestamos desde el inicio. Primero necesitamos hacer este proceso de consultoría para darle una propuesta que realmente el cliente necesite, que realmente sí vaya con sus necesidades y entonces adaptarla y poderle ofrecer algo a su, digamos, a su nivel de, pues, de pago, ¿no? Dispositivos. Si el dispositivo tiene paro de motor. Esto es algo que, bueno, las empresas siempre lo han solicitado con todo este tema de la violencia en las carreteras, la delincuencia, pues, nos piden, oiga, es que no quiero que se lleven mi vehículo, no quiero que se lleven mi camión con la mercancía. ¿Tienes algo para evitar o para hacer, digamos, el paro de motor? Siempre recuerden preguntar por qué. ¿Por qué quieres hacer el paro de motor? Y entonces obtener información, más información al respecto. Validad, recordemos que importante, validad esa preocupación por el tema de la inseguridad que es real, es válida. La referencia. Recuerden aquí que el punto de vista o la filosofía de Geotab es siempre desde el punto de vista de seguridad, de integridad del conductor, de integridad de las personas que se encuentran, digamos, alrededor del vehículo o que se pudieran encontrar cerca del vehículo. Cuando nosotros hablamos de paro de motor, que sí hay empresas que lo ofrecen y que sí, sí lo podríamos hacer. Técnicamente es factible, Geotab no tiene ningún impedimento técnico para poder hacerlo, pero no lo recomendamos. No lo recomendamos justamente para evitar cualquier problema, cualquier error humano. Este paro de motor es básicamente detener el vehículo aún y estando en marcha. Entonces, nosotros no lo recomendamos, no es algo que nosotros validemos y no es algo que soportemos tampoco. En cambio, sí que podemos tener opciones para el tema de la delincuencia. Podemos, por ejemplo, revisar cuando el vehículo se ha desconectado. Podemos agregar un botón de pánico y aquí es importante revisar con su Partner Account Manager cuáles son los I.O.X. o los auxiliares que se encuentran dentro de la lista de productos que se pueden ofrecer, de la oferta que ofrece Telefónica en cada país. También, adicional al botón de asistencia, algunos de los países en Telefónica ofrecen la inhibición de la ignición, que eso es algo diferente. Inhibir la ignición quiere decir que en algún caso se inhibe que la siguiente vez que quieran utilizar el vehículo ya no se pueda. Entonces, para más información, revísenlo localmente con su PAM. También vamos a dar un espacio para las preguntas. Y finalmente, recuerden, ir al siguiente paso. Les puedo mostrar cuáles son las soluciones que tenemos en temas de seguridad y protección. Otro más, dispositivos chinos me cuestan la mitad. Claro, habrá que ver qué es lo que pueden hacer y qué soporte puedan dar al cliente. Y finalmente, con esta situación que estamos viviendo, no queremos hacer ningún gasto por el momento. Y bueno, en ese sentido, recordemos validar siempre. Es totalmente válido que el cliente tenga temor a hacer algún gasto, a hacer una inversión. La referencia es, si no tienes telemática, no puedes tomar decisiones respecto a tu flota. Decisiones que te permitan realmente disminuir tus costos, mejorar tus indicadores. Entonces, ¿por qué? Porque a menos de que yo vaya arriba del vehículo con cada uno de los conductores, yo voy a saber si ellos se están manejando bien. Yo puedo saber si realmente el combustible, el dinero que yo les doy para combustible, lo están utilizando para eso. Yo puedo saber si realmente están utilizando o no el cinturón de seguridad. Y bueno, muchos datos adicionales. Entonces, es importante dar esa referencia que si yo quiero realmente tomar decisiones eficaces para disminuir costos, yo necesito tener telemática. La telemetría, el GPS no es suficiente. De hecho, yo les recomendaba y les comentaba en algunos entrenamientos, por favor no le llamen el GPS de Geotab porque no somos un GPS. Vamos a, si hacemos eso, disminuimos la capacidad de nuestro Geotab. Y bien, bueno, pues esas son las recomendaciones. Quizá tenemos ya poquito tiempo. Perdón, Nacho. Adelante. Gracias, Pablo. Prometo hacerlo súper rápido. Esta última parte es simple. Nosotros recomendamos finalmente que siempre en oportunidades relevantes en este proceso consultivo, y ya les decía al principio, obviamente no podemos necesariamente aplicar ese proceso consultivo a toda nuestra cartera. Sabemos que en Telefónica, sobre todo, cada uno de ustedes como ejecutivos de venta tienen carteras muy grandes. Esa es una ventaja del ser Telefónica. Sin embargo, eso mismo contribuye o desfavorece finalmente que apliquemos el proceso consultivo a todos y cada uno de los clientes. Sin embargo, los clientes del funnel priorizado que ustedes utilicen y que tengan un perfil y que tengan un perfil atractivo para que ustedes realmente apliquen el proceso consultivo, nuestra recomendación siempre es considerar el piloto como un as bajo la manga. Idealmente, a nosotros nos gustaría que todos los clientes potenciales o con alta potencialidad pudiesen experimentar la solución. Sabemos que, aparte de la demostración de la plataforma en una reunión de prospección, también para ya ir cerrando el proceso de venta, el piloto siempre es algo que tiene una efectividad muy alta. Sabemos, nosotros históricamente o estadísticamente dentro de Giotta a nivel mundial, los pilotos en los que nos involucramos tienen una efectividad altísima. La mayoría de las veces terminan en un cierre. Entonces, también sabemos que en Telefónica ustedes tienen, o la mayoría de las operaciones, tienen presupuesto contemplado para realizar pilotos con ciertas, obviamente, restricciones de la potencialidad del cliente, pero sabemos que tienen esa capacidad y esa posibilidad. Eso también es un diferenciador bastante interesante y con el resto de nuestros distribuidores. Muchos los cobran los pilotos. Idealmente, un piloto debiese ser corto, enfocado y gratuito. Por lo tanto, ¿cuáles son los pasos que nosotros recomendamos dentro de nuestro propio proceso? Es que los pilotos, primero que todo, no los hagan sin comentarnos, porque siempre podemos nosotros colaborarles a ustedes para que la efectividad de ese piloto sea muchísimo más alta. Y también, asumo que todos saben, finalmente, las licencias de uso para los pilotos, si pasan el proceso de aprobación interno nuestro, son gratuitas. Entonces, uno, dos, hasta tres meses, 90 días, podemos darle licencia gratuita para un piloto. Entonces, es importante hacer la solicitud del piloto de forma formal, identificando necesidades de cliente, el número total de la flota, el número total de vehículos a probar y el periodo propuesto para el piloto. Esto es una formalidad que tienen que hacer a través de nuestra plataforma de administración. Luego, definir los arneses, definir el hardware. También, y esto es parte de lo que hablábamos al principio, una customización o configuración a medida de la base de datos que utilicemos para ese piloto. Definir objetivos claros, enfocados en las necesidades puntuales de ese cliente, en los dolores que yo les decía. Entonces, definir al menos tres KPIs a monitorear y a medir, y que sean el objetivo del piloto, que claramente estén estipulados en el documento que sea que utilicen ustedes, la carta demo o la carta piloto, el documento que sea, que ustedes le compartan al cliente para formalizar ese piloto, es importante tener objetivos claros, medibles y cuantificables. Y también, obviamente, para mantener la relevancia de ese piloto, es darle un seguimiento acordado con el cliente. Cada una semana, cada dos semanas, dependiendo de cuáles son los objetivos, cuáles son los KPIs a medir. Algunos no tienen mucho sentido medirlos cada una semana, algunos otros sí. Entonces, es importante definir eso y estar constantemente en contacto con el cliente. De otra forma, el piloto pierde relevancia y baja la probabilidad de que sea efectivo para conseguir un cierre. Y, finalmente, desarrollar, invertir los recursos necesarios para desarrollar un reporte con los resultados del piloto. Siempre puede ser con nuestra colaboración, con nuestra ayuda, con nuestra guía, pero es importante que ustedes, como reseller, como distribuidor, como telefónica, desarrollen un reporte propio con formato telefónica y que le entreguen al cliente final con los resultados, con los datos medidos, con la información puesta, mostrada de forma que sea atractiva, que termine por ser la guinda de la torta, finalmente. Y conseguir ese cierre tan ansiado con ese cliente. Siguiente, por favor. Y, bueno, ya especificando en el reporte de resultados, sabemos que el reporte es el cierre de la venta, finalmente. Entonces, ¿cuáles son los beneficios cuantificables? Yo les decía, siempre es importante definir objetivos claros, medibles, cuantificables. Entonces, reducción de gasto, mejora de indicadores, incremento en la utilidad, en la productividad, en la eficiencia, retorno de la inversión. Son indicadores o grandes metas que, sin duda alguna, la mayoría de los clientes está interesado en eso. Algunos clientes son más específicos y van a pedir cosas más específicas. Sin embargo, estos cuatro puntos, sin duda alguna, abarcan la gran mayoría de las necesidades de los clientes y que un piloto, sin duda alguna, puede visibilizar de forma mucho más clara. Y permitir, la siguiente, por favor, permitir ese ansiado cierre, esa propuesta final y firma del contrato. Siempre un piloto, para nosotros, tiene que tener como objetivo el asegurar una oportunidad de negocio que de otra forma queda un poco dependiente mucho de las reuniones y de la oferta. Sin embargo, con un piloto, cuando se identifica de esa forma, sabemos que la probabilidad de cierre aumenta muchísimo. Entonces, como ya les decía a la Pau, no hay empresa que gestione de forma efectiva una flota sin contar con la información que brinda la telemática. O, como también podemos decir, la gestión de flotas avanzada que nosotros entregamos como parte de nuestra solución. Eso. Pau, sigue tú. Muchas gracias. Y ya finalmente, el tema de postventa. El continuar básicamente en contacto con el cliente. Ya una vez que le vendimos, una vez que ya lo convencimos, firmó y ya está en la operación, pues asegurarnos de que el cliente esté satisfecho, ¿verdad? Asegurarnos que, bueno, que sigamos en contacto para mantener una imagen corporativa, una buena imagen de, ay, mira, a pesar de que ya hizo la venta, pues sigue interesado, sigue preocupado por mis necesidades. Obtener un conocimiento del mercado, empezar a cuidar esa cuenta. Si yo sé que ese cliente se dedica al tema minero, al tema de la agricultura, la logística, bueno, pues enterarme, revisar cómo está esa industria. De pronto, cuando entre en contacto con él, hacerle algún comentario al respecto de alguna noticia que vi. Ese interés genuino por el cliente se debe de mantener para que el cliente, pues, siga reconociéndonos, siga estando en contacto con nosotros, mejorar esa comunicación, ver qué otra cosa se puede mejorar también para el cliente. Si yo, por ejemplo, en un entrenamiento, descubrí que hay un nuevo reporte, hay algún nuevo add-in, algún nuevo feature o solución que tenga Geotab, mostrárselo, decirle, mira, oye, esto nuevo salió en Geotab y aprovechar para entrar en contacto con él. ¿Esto qué va a fomentar? Un posible aumento en el nivel de ventas. ¿Por qué? Porque si el cliente, yo le vendí quizá un nivel pro y después me doy cuenta que él necesita un pro plus, bueno, pues, yo sigo en contacto y cuando se dé la oportunidad, le ofrezco. Hay algo que nosotros comentamos en qué hacer, bueno, pues, seguir en comunicación con él, revisar que la operación continúe de forma adecuada, que esté utilizando el sistema, que sus dudas sean resueltas, que si bien no es, digamos, parte de nuestro trabajo, pues, nada más monitorear que todo esté funcionando perfectamente, ¿no? Predecir la demanda. Justo para esto nos sirve conocer el mercado, conocer la industria, estar atento a los cambios que suceden en el mercado, a las nuevas necesidades que el cliente pueda tener para poder, como decimos, sumar o incrementar nuevos servicios. Medir y corregir errores, medir tickets, así como lo hicimos en el piloto, estar atento de, bueno, ¿y cómo van tus indicadores? Se han incrementado, quizás hacer alguna reunión a mediados del año, ¿no? Cada seis meses con el cliente para seguir en contacto, para ver qué otra cosa podemos ofrecerle, en qué le podemos ayudar, básicamente para que el cliente tenga confianza con nosotros y poder hacer, establecer esa relación y nutrir la relación de confianza que tenemos con ellos. Y, sobre todo, proporcionarle, no solamente venderle más, sino también darle mejores prácticas, decir las nuevas cosas que Geotab está lanzando. Recuerden, cada cuatro meses nosotros lanzamos nuevas funcionalidades en MyGeotab. Entonces, debemos estar atentos a esas nuevas funcionalidades. Cada dos meses nosotros estamos generando ya un webinar que habla de lo nuevo de Geotab. Entonces, estén atentos a eso. Vamos a tener también esta serie de webinars con Telefónica, específicamente cada seis semanas. Entonces, estén atentos porque vamos a estar hablando de lo nuevo que tiene Geotab y que eso les puede ayudar a entrar en contacto con sus clientes. Y ahorita, por ejemplo, algunos de sus clientes están pensando en alguno, algún par que necesite este tipo de seguimiento, pues, aprovechen, ¿no? Aprovechen, márquenles, den nueva información, proporcionen mejoras, proporcionen, pues, digamos, ideas nuevas de cómo poder utilizar y aprovechar mejor los servicios que están utilizando. Y, bien, bueno, pues, con esto terminamos el día de hoy. Recuerden que si tuvieran alguna duda o comentario adicional, pues, lo pueden escribir en el chat o pueden contactar directamente a su Partner Account Manager. En este caso, Ignacio para Chile, Rubén para Argentina, Adriano para Brasil. Estos eventos van a ser solamente para Telefónica, exclusivamente, y prepárense, porque el siguiente es acerca de casos de éxito en Latinoamérica. Vamos a hablar ahí de algunos casos, específicamente de algunas de las regiones que tenemos, casos muy importantes, muy relevantes que hemos tenido y que les pueden servir justamente también para los prospectos. Los prospectos siempre nos preguntan ¿y qué hemos hecho? ¿y qué otras cosas? ¿y qué tipo de clientes tenemos? Bueno, pues, ahí los vamos a hablar en el siguiente webinar que será en aproximadamente seis semanas. Ahora les digo la fecha exacta, el 22 de julio. El 22 de julio tendremos nuestro siguiente evento. ¿Vale? Bueno, pues, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Quizá ya no nos dé mucho tiempo de contestarlas. Si no, recuerden, pues, con su PAM, Partner Account Manager, podrán preguntar directamente. De acuerdo. Muchas gracias, Ignacio. Gracias, Nicole. Gracias, Pau. Gracias a todos por su tiempo. Seguimos en contacto. Gracias.